Muy buenas gente, estamos aquí en Herston, y bueno, hoy os traigo un macete de paladín. Si me notáis algo raro en la voz es que estoy con algo de resfriado, puede que respire un poco raro ya que, pues bueno, tengo algo de mocos y tal. Así que bueno, no os asustéis. Murlocs y dragones, gente, ¿qué cojones es esto? ¿Qué es esta extraña afinidad que ha surgido en el descenso de los dragones? Sí, en esta última expansión han empezado a surgir interacciones entre murlocs y dragones, hasta ahora creo que nunca había sucedido esto. Nos han sacado cartas como esta, este murloc que tiene sinergia con dragones, esto de aquí, ¿no? Ahora en la aventura han metido esto, el señor de las escamas, que es un dragón que tiene sinergia directa con los murlocs. Bueno, curioso la verdad, ¿no? Nunca pensé que los murlocs y los dragones se llevarían bien. Bien, en esta clase sí que siempre ha tenido como esa extraña afinidad por los murlocs, ya que en su día, pues, había murlocs fuertes en esta clase, ¿no? El murloc este de coste 1 que generaba murlocs con tu poder de héroe, y sí que en su día, pues, hubo un mazo de murlocs meta, ¿no? Y que la verdad es que iba bastante bien. Pero bueno, ahora son murlocs y dragones, ¿no? Lo que vemos aquí. Así que, bueno, me parecía interesante traer algo así, ya que, pues, nos han sacado esto, en estadísticas es un pepino, la verdad. O sea, por 5 menos un 5 o 6, que encima tiene esta habilidad, no se le puede pedir mucho más. Recuerdo un poquito al megasaurio, solo que el megasaurio yo creo que era mejor, porque al final muchas veces lo que querías con el megasaurio era el viento furioso, ¿no? Para generar muchísimo daño. Esto solo te da escudo divino. Pero bueno, esto también en estadísticas es mejor que el megasaurio. Entra un poquito más tarde, pero es un 5 o 6, ¿no? Así que, bueno, tenemos otros dragones como Reine del Dragón al Estraza. Esto también es un dragón, ¿no? Es todos los tipos. Así que, pues bueno, para activar sinergias, pues, este tipo de cartas activan sinergias, pues, del Aleta Cielo. Esto también, ¿no? Para bufar este tipo de bichos. Si no tenéis Reine del Dragón al Estraza y Zephyr, que son las dos únicas legendas que llevamos. Así que igual hay versiones que pueden llevar esto. Esto de aquí. Si lo tenéis podéis incluirlo, como queráis. Si no tenéis las legendarias justo, pues, por Reina del Dragón al Estraza, pues, metes igual un Hiroi Jenkins. O metes un Vera Plata. O metes cualquier cosa, ¿no? Si no tenéis esto, lo mismo. Vera Plata, Hiroi Jenkins. Lo que queráis, gente. Al final, esto incluso es hasta perjudicial. O puede ser perjudicial, ya que con la lente prismática no te interesa tener esbirros de coste muy elevado. Porque te la pueden liar, ¿no? Así que, bueno. Vamos a echar unas partiditas, gente. Y listo. Además, es un mazo en el que tampoco conviene mucho invertir recursos, ya que la lente prismática va a rotar. Entonces, el mazo, tal y como lo conocemos, dejará de existir. Porque ya sabéis de sobra que en lo que se basa este mazo es en quedarte lente prismática de Mulligan y ganar así, ¿no? Si no tienes lente prismática de Mulligan, se vuelve bastante complicado ganar. Entonces, cuando rote esa carta, pues no sé yo qué va a pasar con esto. No lo sé, sinceramente. Toxinaleta. Vale, vamos a pasar. Tal vez jugar esto. La mano es mala. Lo que siempre buscas es esa carta. Ya digo. Si justo la tienes, pues guay. Pero si no... Vamos a jugar esto. Aunque no tengamos un dragón. Esto y esto, si nos pone algún bicho así grande, lo podemos remover. A ver, esto nos da más robo. Bueno, bueno. Moneta. Pues yo qué sé. Supongo que... Hacemos así. Así. Y a la vuelta esto. Tampoco es que podamos hacer mucho más. Ya digo, aquí la carta fuerte es la lente prismática. La necesitas para ganar. Vale. Nada más. Amalgamo. Ahora sí que se activaría eso. Y bueno, a las malas en el 8, pues tienes esto. Si vas aguantando, el problema es ir aguantando igual, ¿no? ¿Qué coño es esto? Guerrero control o... Embate aquí. What the fuck. Vale. Otros que amará el enemigo. Vale. Pues bueno, hemos tenido la curva... La curva perfecta. Vale. Vamos a ir con esto, con esto. Y vamos a ir con el poder de héroe. Lento. Al final, si luego pillamos un... Un líder de guerra, pues... No sé. Con esto puede ser más daño, ¿no? Él aquí ya pues tiene que plantearse cosas de... Tener que... Bueno, no se lo plantea. Vamos con esto. ¡Hostia! Otro de estos. ¿Vale? A ver qué burlos nos robamos. Toxinaleta para luego. Y otro de estos. ¿Vale? Jugamos uno de estos, ¿no? Sin más. Aunque no tengamos dragones justo... O yo que sé. ¡Listo! En el 8. En el 8 jugaremos esto. Vale. Se ve aquí forzado a tirar una camorra. De acuerdo. Vale. Oráculo. Y nada. Lo voy a por la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? La mano ha sido mala, ¿eh? La mano ha sido horrible, vamos. Muy, muy mala. Cosas como son. Aquí lo que buscas siempre, ya digo, es la lente en el 4 y ya está. Y luego ahí ya pues todo correcto, ¿no? ¿Qué coño es esto? ¿Highlander o control o qué coño es esto? No sé, muy bien. Bueno. Vamos a pegar aquí. Bueno, de hecho, voy a pegar aquí también porque quiero que salgan más Murlocs. Quiero llenar toda la mesa. Vale. Y listo. ¡Juega con camorra, tío! ¿Es control? ¿Qué coño es esto, tío? No sé. No sé muy bien, sinceramente. Armígero, vale. Armígero, vale. Nada, jugaré esto, ¿no? Para que... Bueno, tampoco te creas que me quedan muchos Murlocs, pero... Pues supongo que lo jugaré. Es control, parece, no sé. Control con Shiamat. Sí, supongo, ¿no? No me quedan muchos ya, ¿no? Me queda uno, literal. Literal. Y las lentes prismáticas. Vale, no, es Highlander, pero... Pero un Highlander demasiado extraño, ¿no? Highlander con camorras. Vale. Vale. Un Highlander con camorras, ¿no? Sí. No sé si llevan la camorra, los Highlander. Basta con un simple chico. Supongo que me tradeará todo, ¿no? A la vuelta querría hacer esto, pero me va a tradear todo. Ah, no. No me tradea. Vale, gracias. Vale. Supongo que value trade, ¿no? O ir a cabeza. Esto yo creo que fijo. Y el resto igual ir a cabeza. No sé. O tradearle uno. No sé si no. Vale. Ok. Me queda Zephyr y Draenadragonal Estraza. Y las dos lentes prismáticas. Esa es la putada, ¿no? Que me quedan... Es que justo las dos lentes al final. Que encima ni tan siquiera me activa cartas de Highlander, tío. Dino Mantic. A su bicho. A su bicho, ¿vale? Vale, tenemos otro de estos, ¿eh? Está bastante jodido a la hora de limpiar, parece. Porque ha gastado ya los recursos de Camorra y Armígero. Y hemos dicho que es Highlander. Así que voy a jugar esto y voy a ir a la cabeza. Vale. Voy a jugar esto y a cabeza. Tal cual. Bueno. Si se me queda algún trade demasiado interesante, pues lo jugaré. Pero... Bueno, no se me activa. Ok. Esto aquí. Esto aquí. Y lo demás a la cara. Vale. Si me robo una lente, puedo activar esto. Si me robo a la estraza, no. Que sería, pues, la negra máxima. O sea, sería lo peor que... La peor cosa que te puede pasar con el mazo. La peor cosa, ¿no? O sea... O sea... Vale. Se queda mesa aquí. Sí. Sería lo peor. Las dos lentes prismáticas al final. Vale. Pues ahora sí podemos activar esto. De hecho, si yo juego esto, podría jugar a la estraza. Por... Bueno, con esto es letal. Me va a dar el... El este, ¿no? Si juego esto, puedo jugar a la estraza, tío. En plan, no tiene áreas, tío. No tiene áreas. No tiene nada, tío. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Vale. Con esto, a la vuelta... Le mato, prácticamente, ¿no? Voy a ganar al obrante. Ok. Con esto no era letal, ¿no? O sea... Estaba a 10 y algo, ¿no? O sea, no le mataba. Creo. Ansía de sangre, 8. 17. Creo que estaba más de 17. Estaba más. Fijo, fijo. Sí. No le mataba, ¿no? No le mataba con ansía de sangre. No. Plaga de cola. Estás fuera, macho. Ok. Bueno. A pesar de... De haber robado como el culo. Porque las dos cartas clave... Las dos cartas más clave, más clave que siempre quieres del mazo. Estaban al final. Bueno. A pesar de haber robado como el culo, hemos conseguido sacar la partida contra este guerrero Highlander. Que de primeras pensaba que era así como un poco más controlero. Pero bueno. Al final se ha visto que era Highlander. Así que bueno. Partida intensa, ¿no? Hasta el final ahí no hemos sabido lo que iba a pasar. Bueno. Vamos a quitarnos todo. Como ya digo, la carta que buscas es la de coste 4. Y bueno. Si te la robas, pues bien. Y si no, pues a sufrir, ¿no? Es que eso es este mazo al final, ¿eh? Es esto, tío. El mazo es esto. O sea, el mazo es robarte esa carta. Y si no, el winrate desciende una barbaridad. Muchísimo desciende. Una locura, tío. Una auténtica locura. Mira, ahí está. Vale. Pues a la vuelta. A la vuelta la curvamos. Sí, sí. Siempre quieres coinearla con moneda para cuanto antes jugar esa carta. Siempre quieres hacerlo. Vale. Ahora la suerte de justo que sea el de coste 8 y no la otra lente. Vale. Ok. Ok, ok. Ok, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hearthstone es así. Y ya nos completa la quest, vale. Vale, pues nada. Oye. Vale. Nada, jugamos lente prismática ahora, pero... Pero bueno. Hombre, ya de aquí, ya de aquí, fijo. Ya de aquí, fijo, que sale la carta de coste 8. Ahora bien, si intercambia con Alestraza, vamos. Me cago ya en quien haga falta. Vale, vale, vale. Ok, ok. Vale. Si se intercambia ya con Alestraza, ya digo, mira, macho. Ah, me retiro. Por hoy me retiro. Y listo, ¿no? Vale, a partir de aquí hay que ha completado la misión. Se puede complicar un poco, ¿eh? Esta osina aleta. Vale. Vamos a pasar. Esperemos que no tenga otro área. Vale. Esperemos que no tenga un flagelo. Eh, qué asco. Mierda. Bueno. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya nos limpia toda la mesa. Vale. No hay cartas, nos quedan. Bueno, pues... Obviamente que... Aquí estás bastante por detrás en mesa. Supongo que hacer esto, tradear eso... No es tampoco hacer... No es algo que quieras hacer. Desde luego. Ay, qué mal, ¿no? Qué mal ha salido todo, tío. Qué mal, tío. Esto, por ser un coste así bastante alto. O sea, por estar chetado. Pero es que ¿con qué lo combinas, tío? Con estas dos mierdas, ¿no? Esto, el veneno lo quieres... Probablemente lo quieres gastar por otra cosa, pero... Bueno. Claro, es que la diferencia entre hacer lente en el 4... A hacerla en el 5... Es descomunal, ¿no? Joder, es todo. Es todo directamente. Es todo. Para al menos en este mazo, ¿no? Es muy clave eso. Muy clave. Vale, podemos jugar... Esto... 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 Bueno. Vale, no le quedan más flagelos. Que encima esto lo tiene ahí en sigilo, eso, tío. Y evidentemente, pues tiene todo el rato, pues... El daño con hechizos para limpiarme perfectamente, ¿no? Entonces, pues bueno. Solo tiene que dejar esto aquí en sigilo y ya está. Se lo podemos matar, pero... Es que ha robado también bastante, ¿no? Vale. Espera, primero... Primero vamos a jugar esto. Luego esto. Luego esto, ¿no? Y bueno, las cartas Highlander se activan. A la estraza se activa. Y las fiendas, ¿no? Nada, ese mazo supongo que es así. O sea, como le ganas es... Curvan... Sí, jugando la... Esto en el coste 4, que es... Que es en el turno 4, que es cuando lo podríamos haber jugado. Ah, sí. Cuando lo podríamos haber jugado. Contemplad la joya de la jarela. En el turno 4 es cuando lo podríamos haber jugado. Con suerte, claro. Justo. Nos hemos robado la otra lente. Que era... Que eran dos de estas en el deck. Y una lente en el mazo, ¿sabes? Pero bueno. Vale, esto que ya no vale para nada. Es que está en el mazo, está Zephyr. Alestraza. Y otra carta que no sé cuál es. Tal cual. O sea... Alestraza, Zephyr. Y una carta que no sé cuál es. Claro, aquí te está matando ya, ¿sabes? O sea, no puedes hacer nada. Literalmente, ¿sabes? No puedes hacer nada, tío. O sea, en la anterior partida. Las dos últimas cartas. Las dos lentes. Las más importantes. Y en esta. Zephyr y Alestraza. No, nos mata, ¿no? Sí, sí. Me está haciendo el tonto, sin más. Tiene la vital de sobre. Bueno. Pues nada, ¿qué se le va a hacer? Cuando no hay suerte, pues no hay suerte. No tiene más, tío. O sea... No tiene más, tío. Ok, a ver. Última partidilla ya, ¿no? Yo creo que ya. Última partidilla. A ver si en esta tenemos un poquito más de suerte. Y nos salen las cosas como queremos. Vale. Lente prismática. Ok, ya. Lente prismática está bien. El resto nos lo vamos a quitar. Aunque no sé. Me da miedo quitármelo. Por si me ve justo me robo los hechizos de coste 8. Bueno, nos robamos uno, ¿eh? Miedo me da. Hasta en turno 3 robarnos el otro. Miedo me da, macho. Miedo me da. Vale. Toxinaleta. ¿Quieres jugarlo ahora? No sé, tío. Probablemente no. Nada. El Toxinaleta tiene valor. Es un... Es un... Es un Envigen, tío. Tiene valor esto. Después. Con los Taunts gordos esto tiene mucho value, ¿no? Si quieres... Me da igual que me trade lo que quiera, ¿no? Que me haga value trades. Me da igual, tío. Una vez que juegas esto ya... El fuelle que generas es muy ridículo, ¿no? Vale. Pues nada. No quieren salir las cosas, tío. Espero que en el... La siguiente carta que robemos no sea esto. Porque ya entonces me suicido. Literal, macho. Literal. Literal. Vale. Vale, bueno. La podemos jugar ahora. Ni tan mal en tal final, ¿no? Vale. Bueno. Nos ha salido bien, ¿no? Nos ha salido bien. La jugada al final. Bueno, no ha salido tan mal, ¿no? La única o igual partida que ha salido un poco la jugada bien. Sí. Digamos que bien. Flagelo, de acuerdo. ¿Y qué más? Vale. Bueno. Vamos a ir con... Esto. Con esto. Tradeamos. Sí, tradeamos, ¿no? Y esto por si mete un taunt. Gordo. Ahora. Marea de oasis. Vale. Es decir... Como digo... Como digo... A ver qué me daría eso, ¿no? Pero... Como digo, esto tiene que... Eso tiene que... Eso tienes que aguantarlo más. Vale. Ahora, para cuando juegue igual ahora el provocar de coste 7, ¿no? O no lo tiene. No lo tiene, parece ser. Vale. No tenemos así gran cosa, ¿no? En la mano. Tenemos esto, pero... Eso que no hace gran cosa. Pero que lo vamos a tener que jugar. A pelo. Y no sé cuántos murlocs nos quedan. Tampoco muchos, ¿no? Creo. Pero no sé. A la vuelta jugaré esto. Y mucho más, ¿no? ¿En serio vamos a perder esta partida, tío? ¿En serio vamos a perder esta partida? Ah, sí. A ver. Si no llega a tener el flagelo en el turno siguiente... O sea, esta partida no la gana él nunca, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. O sea, esta partida no la gana nunca. Partiendo de AI, ¿no? Entonces... No me quedan muchos murlocs. Bueno, sí. Si quedaba alguno, sí. Pensaba que quedaban menos, vale. Y ya a la vuelta puedo jugar esto, puedo jugar eso. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Tenemos esto por si planta un town gordo. Vale. Otra vez ahí, de acuerdo. ¿Y qué más? Vale. Esto tiene que ser letal, ¿no? Con Zephyr. Tiene que ser letal, ¿no? Y con Zephyr y... Sí, sí, sí. Vale. Vale. Bueno, ha costado, pero... Al final esto no lo... Lo juegas muy... Muy, muy pocas veces. Bueno, lo juegas, pero... A ver, ¿no? Bueno, gente. Es un mazo que ya veis, ¿no? O sea... Digamos que... A ver. Necesitas casi siempre, para poder aspirar a ganar partidas, la lente prismática en el 4. Sobre todo contra mazos, igual que te presionen mucho. Necesitas eso, tío. Y luego... Luego también tener... Es que, claro, son muchos factores, ¿no? Jugar esto en el 4 y luego que... De aquí... Igual no se te intercambie con esto. Tenga la mala suerte. De aquí igual, pues no te saques la otra lente porque luego... Pues tardas igual demasiado en meter todos los Murlocs a mesa, ¿no? Es como un poco... No sé. Dependes demasiado de esto, tío. Ya habéis visto que en la primera partida las dos últimas copias han sido esta carta. Entonces... Eso es lo peor que te puede pasar porque... Ni tan siquiera activas el combo con esto. Y encima... Las cartas de Highlander no funcionan. Entonces... Es como lo peor que te puede pasar con este mazo, ¿no? Y... Luego también... En otra partida... Sí, claro. Lo que hice fue... Contra la del Druida, ¿no? Lo que hice fue... Jugarlo con moneda en el 3. Pero... Me lo intercambió con esto la otra lente. Y entonces ya... Lo haces como todo muy tarde, ¿no? Entonces... Digamos que... La definición es que... Dependes mucho de esto, ¿sabes? O sea... Todo se reduce a que dependes demasiado de esta carta. Yo creo que esta carta cuando... Cuando rote, pues... El mazo se dejara de jugar y ya está. O sea... Ya está. O sea... Esto... Depende tanto de esto que... Dejará de ser viable. El mazo y ya está, ¿no? Al final... Casi... Yo diría que... No es un Paladín Murlocs. Es un Paladín Lente Prismática. Es así. Sin esta carta... El mazo yo creo que pierde todo. Entonces, pues bueno... A ver... Mazos a mí así... No me gustan demasiado. Mazos que dependen solo de una carta... A mí, en lo personal... No me gustan mucho. Pero bueno... No sé... Me apetecía también traer algo diferente... Así con... Con la nueva carta... Y al final... Pues la nueva carta... Es donde la tienes que ubicar, ¿no? En un mazo de Murlocs. No... No hay otra opción. O sea... Donde la puedas ubicar, ¿no? Entonces... Pues bueno... Simplemente pues quería traeros la nueva cartita. También pues darle ese toque con... Con dragones. Y nada... Eh... Lo dicho... No os creéis cartas ya como esta. O sea... Yo creo que a día de hoy... Crearse esto... No renta, tío. No sé. Salvo que luego lo vayas a jugar en salvaje. Pero supongo que en salvaje ya... Eh... Hay cartas tan rotas que... Hay opciones mejores, ¿no? Entonces... Yo a día de hoy... Ya os dije... Épicas y legendarias que vayan a rotar... No me las crearía. Si no la tienes... Pues... Suda del deck. Y listo, ¿no? Así que nada, gente. Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os mole. Y nos vemos en los siguientes. Adiós.